Ahora lo sonó Otra mano ¿Tienes libertad? Te amaste mucho miedo, ¿no? Sí ¿Tú sufres miedo? ¿Sufrías? Sufría de miedo ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Sí ¿Tienes miedo? Ok Bien Ok Señor Jesucristo Señor Jesucristo Confesó como pecado Confesó como pecado El miedo Renuncio al pecado Y te pido que me perdones en nombre de Jesús Gracias a Jesús por perdonarme Gracias a Jesús por perdonarme ¿Por qué tú nosotros no has dado espíritu de cobardía y de miedo? Que tú no has dado espíritu de cobardía ni de miedo Sino de amor por el dinero propio De amor por el dinero propio Gracias a Jesús Gracias a Jesús Por perdonarme Por perdonarme Yo anuncio al miedo Yo anuncio al miedo Yo anuncio al miedo Y todos sus demonios asociados Y todos sus demonios asociados Todos sus demonios asociados Ok Ok ¿Qué pasa que así? Ok Cerroso Miedo Miedo No, yo te oro Miedo Talo en las boletas Dienes su miedo 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 Ya viste miedo Ya viste miedo Miedo Te la vuestra Te lo viste Te lo fue perdonado Te invito a ir a allá Ver como Te lo tiraron Miedo De sacar Me tiraron miedo De sacar Me tiraron miedo Hacia el repuesto Te bajar pánico En el próximo Te lo toav Gloria Para siempre Me cale y ahora todo eso todo eso todo eso para siempre todo eso todo eso todo eso todo eso es libre decirte a usted no hay miedo muy bien eso es libre todo se acabó usted ha perdonado todo se acabó 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 un golpe de eso es libre es libre todo se acabó un golpe de eso está bien está bien un golpe de eso ahora estoy bien ¿te está comiendo? sí esto es sencillo te acabo todo es sencillo gracias a jesucristo gracias a jesucristo ya no tengo miedo todo acabó ya no ya la gente que ya murió ya la gente que ya murió ya no tengo miedo ya no tengo miedo gracias a jesucristo el miedo es un cuento te va para poder gracias a jesucristo gracias a jesucristo Gracias.